Hoy vamos a estar con Caro Ramírez, ella es una persona pues que yo sigo hace mucho tiempo y la empecé a seguir, por aquí está Caro, porque me gusta su contenido de negocios, su contenido de emprendimiento, compartimos además un mentor que es Lucho y la quería invitar pues para que hablemos de varias cosas. Caro trae el tema, bueno Caro quería que hablemos y vamos a hablar acerca de un poquito de influencers, de cómo potencializar el negocio con ellos, pero a mí también me gustaría mucho que Caro nos oriente acerca como de cierto tipo de inversiones que pueden ser más certeras porque quiero aprovechar estos espacios con mujeres como ella que pueden compartir tanto contenido de valor con la comunidad y que no sea siempre yo como hablándoles de las cosas que yo sé y que de pronto ya les vengo compartiendo. Caro, ¿cómo estás? Muy bien Luis, feliz de estar contigo, qué emoción este live, de verdad que me siento súper honrada porque eres una mujer que admiro un montón y sí quería que habláramos de este tema de los influencers porque tenemos un tema en común y es como el emprendimiento y poder llegar, digamos que uno lo que trata es transformar la vida de personas a través de las redes, ¿cierto? Que uno sea inspiración pero pues que no se quede como en inspiración y ya sino darles claves y pautas que logren aportarles y que ese emprendimiento pues logre surgir, que no sea como ay yo veo a Caro, yo veo a Luisa y súper bien pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces qué bacano darles como estos espacios a las personas. Claro que sí, me encanta. Caro y justo yo me imagino que tú como todas las mujeres exitosas deben creer como en la manifestación, la línea de atracción, el momento perfecto y todo eso, pero hace por ahí unos tres o cuatro meses Caro y yo estábamos hablando como de hacer un live. Entonces lo agendamos, Caro tuvo que cancelar por algo, luego yo tuvo que cancelar por algo, luego Caro tuvo que volver a cancelar con algo, entonces dijimos como hagámoslo más adelante y nos desconectamos unos días, entonces ahorita que empezamos esta temporada de live del reto mujer empresaria, a mí me lo volví a escribir, yo Caro estoy en temporada de live, vamos a hacerlo y bueno, se logró dar el espacio. Entonces nos gusta mucho que haya sido como dentro de esta temporada que estoy haciendo acompañada de mujeres, de personas en general, pero más que todo mujeres que son muy exitosas y que tienen mucho valor para aportarle a la comunidad. Bueno, iniciamos. Y seguramente es el momento que lo teníamos que hacer, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces Luisa, ¿por dónde empezamos? Arrancamos hablando un poquito de los influencers y después continuamos con los temas que tú quieres tratar o cómo iniciamos. ¿Qué te parece si de pronto para las personas que haya por acá y que de pronto no sepan bien a qué te dedicas, les contamos un poquitico acerca de ti y ya entramos en el tema en cuestión? Listo, bueno, Sabel, como a que yo me dedico yo hago muchas cosas, porque digamos que al igual que Luisa, tengo una historia que realmente empecé a emprender desde cero con las uñas, literal, y eso es un proceso súper bonito. Entonces, empecé como trayendo, no, empecé comprándole a productores nacionales productos de belleza para mujer, pues como dice, tenía esas cositas. Y ya después logré hacer mi primera importación desde China, se me fue creciendo el negocio. Después ya tengo un negocio de decoración, eventos, bueno, hago muchas cosas. Ahorita estoy súper metida también en educar a las personas a través de redes sociales en temas de emprendimiento o negocios digitales, porque lo que me apasiona son como los negocios digitales y le debo mucho a todo este tema digital. Entonces, les enseño sobre cómo hacer negocios de Airbnb, cómo también manejar sus redes sociales. Tengo también una agencia de tráfico y ahorita estoy súper metida con inversiones de Airbnb. Entonces, digamos que hago esto un poco. Mi día a día se basa más que todo en mi empresa, pues, de importaciones. Bueno, qué rico. Ahorita me gustaría mucho que habláramos de eso, de las importaciones, porque definitivamente es algo que yo lo hago, pero a nivel como de empaques e insumos, digamos, para la producción. Pero yo creo que ahí podemos encontrar algo de mucho valor para todas las personas que están acá conectadas con nosotros. ¿Con qué quieres que empecemos? Ah, bueno, recuerden que siempre nos pueden ir haciendo preguntas de lo que quieran y ahí, mientras va pasando el envío, vamos respondiendo. ¿Con qué quieres que empecemos, Caro? Bueno, mira, Luisis, yo, cuando empezamos a hablar de hacer un live, como estabas diciendo al principio, a mí algo que me impactó muchísimo fue cuando te vi en los InstaFest en diciembre. ¿Te acuerdas que a Luisa le hicieron, pues, no sé, una gala divina, pues, un gran honor y súper linda. Y a mí me impactó algo mucho cuando decías, y te parecía ya decir, mira, es que los influencers ayudaron a que yo esté donde esté, o sea, como que me ayudaron a crecer mi negocio. Entonces, a mí me gustaría mucho, pues, que tocaras ese tema porque sabemos que pautas mucho con influencers, que, pues, que son como de tu día a día, pero la gente generalmente dice, no, es que los influencers no sirven. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Realmente funciona, no funciona? ¿Cómo lo has logrado tú? ¿En qué momento decidiste, pues, arrancar con influencers? ¿Cómo ha cambiado pautar con influencers tu empresa? Como que nos cuentes un poquito de ese proceso que me parece súper bonito. Bueno, yo siempre, hay muchas cosas que decir al respecto. Ayer también estaba hablando un poquito del tema, pero básicamente lo primero que uno tiene que hacer antes de empezar a trabajar con los influencers es definir un objetivo claro. Y aquí hablando un poquito de los objetivos, hay un error que se comete comúnmente y es el de utilizar un influencer o creer que le estamos pagando para que el influencer como tal venda. Y realmente ellos, hay unas cosas que se llaman, tú lo sabes, pero para las personas que estén aquí conectadas y de pronto no lo sepan, hay algo que se llaman los funnel o los embudos de venta y literalmente si uno lo dibuja es como un triangulito. Entonces, eso quiere decir como que aquí en la etapa de arriba nosotros estamos en una etapa de reconocimiento donde llegamos a muchas personas y a partir de ahí vamos haciendo unos filtros hasta llegar a la parte baja del funnel que es donde vamos a lograr la conversión o las ventas. Yo considero que los influenciadores te ayudan en la parte superior del funnel de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos te ayudan a captar la atención de los usuarios, a que las personas pongan la mirada en ti, en tu marca, en tu emprendimiento y a que te tengan como en el radar para que de ahí hacia abajo tú desarrolles otras estrategias de marketing y vayas convirtiendo esas personas que te vieron en algún momento en clientes potenciales hasta que finalmente cierres la venta. Eso es lo primero que hay que dejar súper claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como emprendedoras en este momento es entender, entender que no tiene ningún sentido pagarle pauta a un influenciador y al otro día decir no me funcionó porque no dupliqué o ni siquiera libré la pauta en ventas porque lo estamos mirando como no es, lo estamos mirando de la forma equivocada y creo que ese es el error principal que cometen los emprendimientos en este momento cuando quieren pautar con influenciadores. ¿Tú pautas con influencers? Mira, ese es un tema que no lo hago mucho porque yo tengo mi agencia de tráfico, sí me considero buenísima en el tema de pautas, entonces yo le he dado demasiado duro, o sea, yo invierto, pueden ver mis pautas ahí en la biblioteca, muchos de Facebook y hay pautas rodando por todo, yo creo que por toda Colombia de una manera, ¿por qué? Porque yo me enfoco en eso y obviamente en esa parte del panel que tú dices arriba, pues lo hago con pauta de reconocimiento y alcance y todas esas cosas, pero no pauto mucho con influencers y por eso me llama mucho la atención. Otra razón por la que yo no pauto tanto por influencers es porque el 90% de mis ventas no ventas al por mayor de grandes mayoristas y ya he intentado y esos grandes mayoristas no son, digamos, tan fáciles de conseguir a través de las redes, esos grandes mayoristas hay que conseguirlos por otros canales, pero sí me parece súper interesante y cuando lo hago es más por lo que tú dices, es más como por el, digamos también por el branding, pues por el reconocimiento que le pueden dar a la marca y la confianza de una persona en, pues después de comprarte la marca. Entonces, no pauto mucho, pero veo que tú lo haces demasiado bien. Mil gracias, gracias. Una cosa importante en lo que decías, y es algo que también hablamos ayer un poquitico y es la importancia de tener una, o sea, de que el influenciador realmente usa tus productos, consuma tus servicios, que sea como una relación sincera. Todo el mundo sabe que un influenciador hoy no te pauta nada, no te pauta nada si no hay dinero de por medio. Así sea, el champú se literal utiliza desde hace 10 años cualquier cosa. Un influenciador hoy no te pauta nada porque saben lo que cuesta. Y el impacto que puede generar. Obvio, y ese es su trabajo y eso está bien, pero sí es muy importante que haya una relación sincera, que realmente el influenciador paute algo que le gusta, que se elija acorde a un nicho de mercado, que sea el nicho de mercado correcto. Y además, otra cosa importante, que sea una relación duradera, porque volvemos al mismo punto de antes, y es que eso es lo que te va a mantener en la mente de esos usuarios. Pero imagínate tú, yo no sé, tú ves un comercial hoy de algún juguete para tus hijos, o tus hijos más bien, ven un comercial el día de hoy, y ellos pueden que te pidan ese juguete hoy, pero no te lo vuelven a pedir. Pero cuando el hijo de madre comercial del carrito sale todos los días, un montón de veces al día, el niño no quiere más que el carrito, no quiere más que el carrito, y eso es lo que realmente hacen los influenciadores. Entonces también la constancia es realmente muy importante. Y hay una cosa, yo siempre les pongo este ejemplo como a todos mis alumnos, no le voy a decir acá el nombre, pero yo sé que en los comentarios nos lo van a probablemente hallar, y es, dígame una marca de crema dental. Yo sé que todos los que están viendo esto ya saben cuál es la marca dental, y qué hace que uno la tenga acá, pues que usted vaya al supermercado, o en internet, o donde sea, y compre esa crema dental, simplemente porque está acá, así haya una más barata, así haya una que no sea mejor, lo que sea, pero tú la tienes acá. Y eso es lo que realmente uno busca con los influenciadores. Y sabes que yo sí tenía un influenciador desde hace como 60 años, que ni habíamos nacido, el doctor Moelitas. El doctor Moelitas me iba a visitar todos los colegios. A mí me tocó el doctor Moelitas en cuanto colegio estuve una cantidad absurda de veces. Y eso también es criar de alguna forma a los consumidores del futuro, porque esa es la única marca de crema dental que yo creo que yo he utilizado toda mi vida. Primero porque en mi casa era la única que se compraba cuando yo vivía con mis papás, y me fui de mi casa, y pues en mi vida he comprado otra marca de crema dental. O sea, los mejores estudiantes del mundo, el doctor Moelitas. Exacto. Pero entonces hablemos un poquito, digamos que no de la estrategia como tal de influenciador, Luisa, porque seguramente la tienes en tu curso y todo eso. Pero, ¿cierto? Tú tienes un curso de influenciadores, todavía está vigente, ¿cierto? Sí, está bien. Pero, digamos, ¿tú en qué momento? Mira, yo estoy empezando mi emprendimiento, ¿tú en qué momento decidirías pautar? Tienes que decirle, mira, es que tienes que tener un presupuesto dispuesto a invertir, digamos así, y sin recibir una remuneración inmediata. ¿Qué recomendaciones le harías a un emprendedor? ¿O en qué momento tú decidiste pautar? ¿Con cuáles empezar? Etcétera. Mira, yo a los emprendedores siempre, vamos un poquito más atrás, a los emprendedores yo siempre les doy un consejo y es que inicien con un producto mínimo viable. Empiecen con una cosa pequeña, un emprendimiento escalable, así ustedes lo tengan como proyectado muy grande, pero inicien lo más pequeño posible, pues porque todo está sujeto como a la opción de éxito o a la opción del fracaso, entonces iniciemos sin arriesgar tanto. Con los influenciadores aplican exactamente lo mismo, entonces si yo no sé, si todo el capital de mi empresa, lo que yo tengo en este momento disponible son por ejemplo 10 millones de pesos, no te gastes 10 millones de pesos en influenciadores, porque entonces tu empresa si no te va bien va a quedar tan paleando. ¿Qué recomiendo yo? Iniciar con los que en este momento son influenciadores, que son muy pequeñitos, ellos normalmente tienen un engagement mucho más alto, entonces digamos que la gente ni siquiera cree que a una persona de 5 mil seguidores le estén dando algún tipo de recomendación por recomendar algo, entonces todavía se puede ver como una recomendación sincera, digamos, y obviamente debe ser una recomendación sincera hacia algo detrás, pero todavía se puede ver mucho más natural, puede haber mucha más credibilidad y hay como una mejor relación entre el influenciador y su comunidad. Y estas personas van a aceptar normalmente un canje o una remuneración muy pequeña, entonces empezamos mejor trabajando de esta forma y nos vamos apalancando con los resultados. Y obviamente es muy importante, así estamos trabajando por canje o cualquier cosa, pues que analicemos muy bien los resultados de la pauta. Entonces, si nosotros podemos canjear, digamos, inicialmente con 5 personas que tienen 5 mil seguidores, pues revisemos a cuál de esos les fue mejor y seleccionemos los 2 o 3 que mejor les fue y repitamos con ellos y después de eso, entonces ya pasamos de pronto no a un nano, sino a un micro influenciador que entonces ya tenga el C, unos 15 mil seguidores y supongamos, voy a decir cualquier número, pero obviamente todo depende mucho como de las tarifas de cada persona, por una persona de 15 mil seguidores que uno diga, pues le puedo dar, podemos negociar por 100 mil pesos una publicidad y empezar a escalar de esta manera hasta que en algún momento de tu vida, que además te vas a equivocar y vas a elegir influenciadores que no son, todo eso, pero no vas a estar perdiendo demasiado dinero. Entonces, después vas a haber cogido no solamente ya como una trayectoria conociendo los influenciadores, sino que también vas a tener ya como herramientas para poder medir los datos, vas a saber mejor cómo analizar la pauta, si realmente te fue bien, si no te fue tan bien, vas a saber mejor plantear los objetivos. Entonces, el día que tú le vayas a pagar a una lectura o a una página, teje de ir o a un Jefferson Cosio, o sea, vas a tener herramientas para saber cómo seleccionarlo, si realmente es el adecuado para ti, para poder medir la pauta, pero el consejo sería que en todas las áreas del emprendimiento, no solamente en el marketing con influenciadores, sino en todo, inicia en pequeño. Inclusive tú que trabajas con pauta digital, sabes que uno no se levanta un día y dice metámosle 100 millones de pesos a Facebook o 50, uno empieza a tener presupuestos chiquitos y va escalando. Sí, la gente no cree que uno incluso empieza con 20 mil, 50 mil pesos y cuando eso, bueno, empezó a dar resultados, dale, metámosle 300, 1 millón, 2 millones, 10 millones, o sea, eso es escalable. Por eso a mí me gustan tanto los negocios digitales, porque generalmente son muy escalables, ¿cierto? Podemos llegar, incluso, algo súper bonito, digamos que de los emprendimientos, porque tú te has apoyado también de todo el tema digital, es que antes a nuestros papás les tocaba salir con maleta a mostrar sus, pues sus productos, ir de puerta en puerta a mostrar los productos y eso toma tiempo. En cambio tú ya en un canal digital puedes llegar a miles de personas en muy poco tiempo, que hay que hacerlo, saber hacerlo bien, porque igual es mucha competencia, pero si lo haces bien, si tienes un buen emprendimiento y además, yo siempre digo esto, uno si quiere de verdad como que su negocio crezca, también tiene que saber que tienes que aportarle algo al mundo, pues, y tú crecer como persona. En el momento que tú seas buena persona, en el momento que tú le estés dando lo mejor a los clientes, en el momento que tú no quieras abusar de ningún cliente, de nada de eso, seguramente tu emprendimiento va a tener retos, obstáculos, cosas que superar, ¿cierto? Pero las cosas se van a ir dando, pero si tú quieres ser el vivo, el que pereza, el que, pues, no le estás dando nada al mundo, eso no va a pelechar nunca. Eso, eso es muy importante, yo siempre digo, de las cosas que hablamos, yo siempre digo, eso es muy importante, pero es que me parece que todo lo que hablamos en estos campos es tan importante de verdad, pero los emprendimientos, yo, las personas somos seres sociales, nosotros como personas creo que nacimos de alguna forma para servir, para mejorar la sociedad, para mejorar nuestro entorno, para dejar, si tenemos hijos, una huella bonita a través de nuestros hijos, y especialmente cuando tenemos algún emprendimiento o alguna empresa, siempre tenemos que ser conscientes de que nuestro fin mayor debería ser servir a los demás, o sea, realmente, qué tipo de cambio puedo hacer yo en el mundo, o en mi nicho de mercado, y por ejemplo, hablando un poquito respecto a caballo, siempre he dicho, nosotros no estamos vendiendo con deluche y cosas así, como que si no estás bronceado eres feo, y si estás bronceado eres bonita, nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, a través de las marcas, que realmente es como autoestima. Entonces, en estos días, subí un testimonio muy bonito de una persona que me habló de la nada, me dijo, compré tus productos, estoy acompañando a mi mamá en un proceso muy duro contra el cáncer, entonces quise raparme con ella para acompañarle en ese proceso, mira cómo va mi cabello, fue una cosa espectacular, yo decía, lo que nosotros estamos dándole al mundo realmente es autoestima, como tú te sientas bien, si tú te sientes bien con tu piel blanca, pues entonces vamos a cuidar esa piel blanca, si te sientes bien bronceada, entonces vamos a broncearnos, pero con salud, si tú te sientes, si tú por alguna circunstancia tienes que cortar tu cabello, pero realmente te sientes más cómoda contigo misma y con el cabello largo, entonces vamos a apoyarte en ese proceso, y eso es algo que me gusta mucho, como de las cosas que nosotros hacemos en la empresa. Sí, es súper bonito, además que también hay otro tema que es muy bonito, y es que tú ayudas a otras personas a generar fuentes de ingreso, y eso también tiene un impacto súper importante, digamos que, pues uno no se da cuenta, uno no se imagina, yo también cuando tenía pues como el tema de los productos para mujer, cómo impactas tú a familias completas, no es una persona, es una familia, que te dice, mira, es que gracias a vender tus productos, le puedo, literal, le puedo comprar las cosas, o le puedo pagar el colegio a mi hijo, o sea, cualquier cosa así, eso ya es un impacto gigante en la familia, y eso también es muy bonito. A mí, nosotros tenemos muchas distribuidoras que sabemos que son muchas personas obviamente que sobreviven de Cava y de Luchy, pero una de las personas como que a mí más me ha impactado, de las que he tenido el gusto de conocer de nuestra cadena de distribución, fue una persona que su esposo la maltrataba, ella tenía, tiene un niño pequeño, su esposo la maltrataba, ella no se había pedido de su casa pues porque ella no era bachiller, nunca había trabajado, y empezó a vender Cava de Luchy, la receta, en ese momento la inversión mínima era de 500 mil pesos, no me acuerdo cómo los consiguió, en este momento es una de nuestras mejores mayoristas, o sea, ya no sé, compras mensuales de 20, 30 millones de pesos, y ella se pudo independizar como de ese hogar abusivo, porque empezó a emprender con los productos de nosotros, y es una de las cosas que a mí como que me ha tocado. Y sacar adelante a su hijo, y más cuando eres mamá, que uno sabe cuánto amor le tiene uno a los hijos, es cierto, entonces eso es súper bonito.